Buenas tardes, yo soy Zenae Liguera, abogada brasileña y americana. Yo vivo en São Paulo y trabajo como ejecutivo para una gran compañía holandesa que se llama DSM. Yo estuve acá en Colombia por dos semanas para aprender español y tuve una experiencia muy, muy buena. Las clases, la gramática, las experiencias culturales, los paseos y también la oportunidad de tener una clase que se llama Negocios. Fue una gran oportunidad para mí, yo estoy muy feliz y vuelvo al Brasil hoy con un recuerdo muy, muy bueno de Colombia. Yo tuve la experiencia de saber más de políticas públicas en Colombia en relación a educación, nutrición, protección a pañeros de defensa. Entonces, es una sociedad muy dinámica que está creciendo, un país de una población muy grande y muy amable. Entonces, fue una experiencia muy importante para mi vida profesional. Una cosa muy importante también que yo viví acá en Nueva Língua fue la oportunidad de entrenar para un examen que se llama DEL. Yo me siento mucho más preparada para hacer o DEL, que es una certificación en lengua española. Entonces, aconsejo a todos a venir para Nueva Língua para aprender español como segunda lengua. Hola, hola, soy Zenaide, soy una certificación en Brasil y en Estados Unidos. Tengo trabajo en una empresa muy buena llamada DSM, DSM es una compañía de alegría de alegría. Y he estado aquí en Colombia por dos semanas para aprender español. Tengo una gran oportunidad en este país de saber mejor sobre la lengua, la cultura, la negociación. Así que fue una experiencia muy emocionada y Nueva Língua me permitió, me permitió, me permitió tener esta gran experiencia. Entonces, estoy muy feliz, estoy regresando a Brasil hoy en día y tomo conmigo el mejor de mis recuerdos. Para estar en este país, para tener esa gran experiencia de aprendizaje. No solo en la lengua, sino en la cultura y con esas personas muy amables que los colombianos son. También he tenido dos grandes experiencias aquí en Colombia, porque he tomado las clases de negociación. Y esas clases de negociación me permitieron saber mejor sobre cómo hacer negociación en Colombia, saber sobre las políticas públicas aquí. Y esto me permitió mucho mi conocimiento sobre cómo lidiar en este país. Ok, sobre transporte público, la nutrición, la educación, todas esas políticas públicas que se encuentran en esos problemas. También, he tenido una gran experiencia durante la mañana en la preparación para la DELIO. DELIO es un examen que certifica a ti como un experto en español como una lengua. Así que, le recomiendo a todos ustedes a tener esta experiencia y también a certificar a ti como una segunda lengua en español. ¡Gracias! Gracias